¿Qué es la situación caótica? ¿Qué expectativa también de viajes o de hospedajes puede llegar a haber, teniendo en cuenta que uno recién empieza a dar los primeros pasos con todos los temores del mundo? ¿Esto lo tienen cuantificado? Supongamos que esto se abre. ¿Cuánta gente va a viajar? ¿Un 40%? ¿Ocupará los hoteles? ¿50%? ¿Qué evaluación hacen ustedes? En el estudio de Singerman, que realizó una encuesta a los viajeros respecto a este tema, más del 52% dijo que habían aumentado sus ganas de viajar. Por lo cual las ganas de viajar están, o sea que no es un problema de demanda futura, el problema es la demanda actual, porque aunque las ganas de viajar están, más del 70% en el proceso de decisión toma como incidencia la seguridad sanitaria del destino. Y la realidad es que eso yo creo que va a ser un gran conflicto en Argentina, porque la mayoría de las clases le ha adquirido tanto miedo al COVID que no se anima a recibir gente de afuera. Entonces, va a ser un proceso muy difícil. Las proyecciones son de ocupación entre el 20% y con suerte llegar al 40% para el año que viene. ¿40%? Estadística optimista. ¿Y eso alcanza para sobrevivir? Y el punto, para poder cubrir los costos fijos de un establecimiento hotelero, que son muy grandes porque tenemos todo lo que es servicios públicos, todo lo que es mano de obra, somos mano de obra intensiva, obviamente, y todo lo que tiene que ver con los impuestos, como puede ser el inmobiliario, necesitamos por lo menos tener una ocupación entre el 40% y el 60% depende del tipo de establecimiento. No alcanza. Entonces, haciendo un resumen, si no hay una ley de emergencia, que haya subsidios, que contemple la parte estatal, un rescate para todo este sector, difícilmente puedan llegar a sobrevivir no más del 30% a 40% de los que puedan llegar a tener espalda. O sea, es el acabose por lo que me estás dando con estas proyecciones. La verdad que es un escenario bastante pesimista y lamento tener que ser el portador de estas noticias, pero la ley de emergencia necesita salir urgente y las medidas necesitan estar ya para tratar de frenar esta catarata de cierres que estamos observando en el sector. Yo creo que es fundamental que los legisladores se puedan poner de acuerdo. Hay muchos proyectos dando vueltas, son muy buenos la mayoría de ellos, y yo creo que es cuestión de organizar para que salga de una vez por todas el proyecto de ley y podamos tener una perspectiva y un marco de contención para el futuro. Te hago la última, Roberto. Vos sos gerente general de una de las cadenas más importantes de la Argentina, que tiene en Uruguay también, que es la cadena Amerian. Vos, puertas adentro, ¿qué has tenido que hacer con tus compañeros, con los empleados, con la mala onda que seguramente tienen que tener los propietarios? ¿Cómo han ajustado al mínimo indispensable el poder estar a puerta cerrada teniendo y aguantando una estructura inerte que no se sabe por dónde ajustar? Digo, me pongo en el lugar tuyo. ¿Qué clase de malabarismo han hecho económicamente para que puedan llegar a tener la esperanza de poder reabrir las puertas en breve nada más? Bueno, por un lado, obviamente que aprovechamos la licencia del 223bis porque no estamos trabajando, o sea que tenemos gran, la mayoría del personal está licenciado en este momento, lo cual obviamente que es una herramienta que nos permite, nos ha permitido disminuir un poco nuestro costo de mano de obra, que es el principal que tenemos. Solamente estamos con guardias activas por turno para poder tener lo básico del establecimiento hotelero porque son edificios que no están preparados para el cierre. Además, necesitan mantenimiento, mantenimiento, impuestos. Bueno, todo lo que es impositivo, algunos están pudiendo llegar a sus obligaciones, muchos no. La realidad es que la prioridad número uno es poder cumplir con los salarios, que es la principal obligación que tenemos. Hemos tomado préstamos, el problema es que no hay préstamos que se adecúen a las circunstancias de la hotelería, por lo cual nosotros ya estamos abonando parte de los préstamos con otros préstamos, porque los plazos de gracias son muy cortos para la circunstancia en la cual nos encontramos, por lo cual es una situación bastante delicada y difícil la que estamos atravesando también puertas adentro. O sea que estamos con préstamos puentes ya en esta instancia. Sí, lamentablemente sí. Yo creo que en ese sentido también es importante que los gobiernos empujen a las instituciones crediticias para que entiendan la coyuntura y nos ayuden a salir con préstamos que se adecúen a las circunstancias que estamos viviendo. ¿Qué vamos a vivir? El hotel de Uruguay, el que tienen en el Montevideo, es más o menos el mismo panorama, porque allá difieren, ¿no es cierto?, como se trató el tema de COVID. Para tener una analogía. No, allá la situación es un poco más distinta, nunca se prohibió el turismo, nunca hubo una cuarentena tan estricta como acá, y bueno, por ende el hotel a su vez es de estadía prolongada, por lo cual ha podido mantener un mínimo de ocupación que le ha dado un poco más de respiro de lo que han tenido los establecimientos en Argentina. Quiero agradecer este primer contacto con el Explorador de Edición Latinoamérica. Tu situación es muy similar, la de toda la Argentina, digo, a la de otros países, no escucho voces mucho más alentadoras, sí determinaciones más aguerridas por parte de los gobiernos de tratar de mantener el tema de los sectores, bueno, con posibilidades de reapertura. Veremos qué es lo que sucede en los próximos días, pero créditos puentes para pagar créditos, la verdad, no sabía que estábamos ya en esta instancia. Lamentablemente sí, pero bueno, como vos, tengo la esperanza de que pronto salga una ley que nos contemple los puntos. Nosotros, dentro de todas las instituciones argentinas, a través de la CAT, hemos consensuado seis puntos que son fundamentales para la subsistencia del sector y estamos pregonando para que pueda salir una ley que contemple esos seis puntos y pueda salir el sector adelante. Un abrazo grande, muchísimas gracias. Gracias a vos, a disposición. A Roberto Amengual, presidente de la Asociación Hotelera de Turismo de la República Argentina, con el panorama más escéptico de todos.